Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un video probando estas nuevas paletas para el rostro de Bisú. Así es que si quieres saber qué tal están y cuál le va a quedar mejor a tu tono de piel, quédate un ratito más. Y bueno, para empezar el video les voy a enseñar las paletitas para rostro que vamos a estar probando el día de hoy, que son estas dos de aquí. Yo pedí dos tonos, que son esta, la 03, que se llama La Buenaza, que es esta que estamos viendo aquí, y consta de dos iluminadores, dos rubores y dos bronceadores. Y también pedí esta de acá, que es la 04, que se llama La Chida, y también tiene dos iluminadores, dos rubores y dos bronceadores. Así es como se ven, la verdad es que son súper igualitas, están igualitas más bien a las de contorno solamente, que son estas de acá. Ya las tengo bien feas, pero vean, yo creo que es exactamente igual. De hecho, aquí ya hasta se empieza a ver que ya casi empezó a acabar aquí, por ejemplo. Esta es la que siempre uso como cuando voy de viaje o así, o también la que siempre tengo en mi cosmetiquera, que es mi boquillaje como que de diario, y esa siempre está muy cerquita de mí. Entonces, bueno, así es como se ven. La verdad es que yo las compré, pero no las compré en la página de Bisú, porque en la página de Bisú cuestan $117 pesos, pero el envío cuesta $200 pesos. Así es de que tenías que pagar un envío de $200 pesos por una paleta de $117, se me hace algo absurdo, entonces no lo quise pagar. Y me busqué las paletas en otros lados, y fue donde las encontré, ahora sí, en Mercado Libre. Y en Mercado Libre cuestan $133, a lo mejor están un poquito más caras que en la página de Bisú, pero no te cobran el envío. Si llevas bastantes cositas, o sea, el envío se elimina, entonces dije mejor ahí. Entonces, vamos a leer lo que viene de información en la página de Bisú. Dice aquí abajito, dice, Paleta con fórmula C12, que permite una fácil aplicación y gran pigmentación en tu rostro. Cuatro colores disponibles, que favorecen a todos los tonos de piel. Cada una incluye, como les dije ahorita, dos iluminadores, dos rubores y dos bronceadores. Tamaño práctico para llevar a todos lados, todo en uno. Y formuladas sin parabenos y sin sulfatos. Dice que son sedosas, así es de que, vamos a ver si es cierto. Aquí atrasito dice, modo de uso, aplique difumina sobre el rostro con una brocha. Usa los iluminadores para dar luz, los rubores para dar color a tus mejillas y los bronceadores para crear un efecto de bronceado natural. Y aquí vienen pues las advertencias, mantener alejado de los niños. Y de este otro viene exactamente lo mismo, así es de que pues vamos ya a probarlas. Las voy a abrir de una vez. Esta es la... a ver, primero voy a abrir la 03. Hay cuatro tonos, son dos claritos, bueno, a mi parecer se veían más claritos que mi tono de piel. Y había estos dos que son como que un poquito más morenitos. Vean, esta es la 03, que es la buenaza. Vean, así está, súper bonita la verdad. Estos dos son los iluminadores, después hay unos rubores y los bronceadores. Vamos a hacer aquí unos swatchesitos rápidos de los iluminadores primero. De esta que es la 03. Pues casi no se ve, pero está ahí, está bastante clarito. Luego vamos a probar el otro iluminador. Este se ve muy bonito. Este es como un poquito más cafecito, más... a ver, ahí está. Un poquito de llamada naranjita. Pero igual se ve súper bonito. Y ahora vámonos con los rubores. Este rubor tiene un poquito de brillito, que es el salponcito de acá. Vean, tiene un poquitito de brillo. Y se me hace que está bonito. Es así, se me hace que sí lo usaría. Este rosa se me hace que probablemente no lo voy a usar. Estoy en rosita. O quién sabe. Vean, ya en la piel no se ve tan mal. No se ve tan, tan, tan de Barbie. Miren, ahí ya se ve un poquito más normal el tono. Y por último, los bronceadores. Me estoy dando cuenta que el rubor salmón tiene un poquito de brillo, pero el rosa Barbie no. Y los bronceadores se me hace que este también tiene un poquito de brillo. Este de acá de arriba. Bueno, así se nota mi piel. Pensé que no se iba a ver este color, pero así se ve un poquito. Y el otro, este... Si me hace que este sí es completamente mate. Uy, sí. Es este más. Un poquito más cafecito. Y se ven súper bonitos. Y ahora vamos a probar la otra paredita, que es la 04. Que es esta de aquí, la 04. Esta se llama La Chida. Voy a abrirla. Y aquí están dos iluminadores, dos rubores y dos bronceadores. Los tonos sí se ven un poquito más vivos que acá. Más o menos ahí yo siento que se ven parecidos. De hecho, este bronceador se me hace que está más oscurito en la 3 que en la 4. Es más oscurito de acá. Pero vamos a hacer los swatches ahora aquí. Primero de los dos iluminadores. Uno es como moradito. Como lila. Ahí está. Como lila. Y luego el otro es doradito. El doradito me encantó. Me gustó más que el de la otra paleta. Y luego ahora vámonos con los rubores. Los rubores me parece que estos sí son completamente mate. Estos dos. Sí. Vean. Están súper pigmentadísimos. Pero igual son hermosísimos. A mí me encantaron. A mí me encanta esta paletita de contornos de rubí. Así es. De rubí. De Bisú. Así es de que vamos a probarlos. Los dos. O sea, le tengo fe. Ajá. Y este bronceador sí tiene brillo. El último. El de aquí. Este sí tiene brillito. Y el de arriba no. Es cumplido también de mate. Vean. Están preciosos también. Ay, no. Están súper bonitos. Yo creo que vamos a utilizar las dos paletitas. De este lado voy a utilizar la 03. Y de este otro lado voy a utilizar la 04. Y bueno, vamos a empezar de este tono, de este tono. De este lado vamos a utilizar esta que es la 03. Y ya me recogí el cabello hacia atrás. Y bueno, antes de empezar a probar las paletas de Bisú, voy a sellar mi base porque solamente la terminé, pero no la he sellado. Y luego ya ahorita regreso con ustedes para probar las dos paletas. Y bueno, ya sellé mi base. Solamente apliqué un poquito de polvo aquí en las ojeras, un poquito aquí en mi frente y en la nariz. Algo leve para al ratito ya con estas paletas a lo mejor me aplico un poquito más de polvo por acá. Pero bueno, vamos a empezar con la 03, que es esta de aquí, que se llama La Buenaza. Y para eso voy a utilizar una brocha completamente limpia, que es esta de aquí, que me llegó en una BoxyCharm de hace mucho. Esta de aquí. Por cierto, ya cancelé mi BoxyCharm porque me llegaban muchas cosas que ya ni me gustaban. Entonces, estoy pensando si me suscribo a la de Ipsy. ¿Ustedes qué opinan? Creo que cuesta como 300 pesos o algo así, o hay una como un poquito más grande de mil pesos. Estoy pensándola. Porque sí se ve que vienen cosas muy padres y pues ya, BoxyCharm ya me aburrió porque me llegaban puras cositas que ni conocía ni me gustaban. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el bronceador y vamos a estar utilizando yo creo que primero el bajito y ya, si vemos que no se nota nada, suplicamos el otro. Voy a agarrar bastantito, ¿eh? Veo a una chava que se llama en Instagram Rebeo, no sé si la conozcan. Dicen, no le codien, no le codien cuando hace sus recetas. Bueno, no le vamos a codiar con el bronce y vamos a empezar a ver qué tal, si siento que tan sedoso. Pues se ve muy bien, vean este lado y este lado todavía no tiene y este lado ya, ya trae su bronceador. Se ve súper bonito y se ve bien natural este color en mi piel. Le voy a agregar un poquitito a esta parte porque me gusta aplicarme aquí como para crear un efecto de que mi cara es menos redondita de lo que realmente es porque vean, si ve mi cara así, está súper súper redondita y esto nos da como un efecto visual de que está menos redondita. Voy a aplicar también un poquito aquí, ahorita que traigo la papada. Y con esta misma brochita del otro lado trae una mini brochita para a lo mejor aplicarnos poquito en la nariz. A ver, a ver qué tal se ve aquí. A ver, lo apliqué nada más de este lado y se ve muy muy bien, súper súper naturalito. Ahora vámonos con el blush y voy a utilizar esta brochita que de hecho también es de Bisú para que vayan a checar este video donde lo estoy probando y vamos a aplicar los rugores. Voy a tomar un poquitito de este, bueno bastantito, no le vamos a codear, de este salmón, si está bastante polvosa, ¿eh? Y un poquitito del rosa este Barbie para darle así. Y ahí me gusta quitar así como que, dar aquí poquito para que no me quede así tan, tan marcado luego luego que lo pongo. Y vean qué bonito, ¿eh? Ahí ya uno cambia. Se ve súper bonito esta combinación, estos dos tonos. Y también el rubor, vamos a verlo casi casi hasta acá. ¿Qué opinas? Me gusta. Vean, este quedó súper súper maracadito. A lo mejor en la cámara no sube tanto, pero aquí en el espejo sí se ve bastante marcadito, pero bien naturalito. Y se ve sedocita la piel, la neta. Vámonos ahora con el iluminador. Y para eso voy a utilizar esta que es de ELF, que de hecho se llama la Highlighting Brush, supuestamente para iluminadores. Y vamos a tomar este de aquí. Primero este, quitamos un poquito de exceso y voy a tomar una nadita del otro. Un brillo muy natural. No está así exagerado como los iluminadores que acabamos de probar hace poquito, que son los de Italia Lux, para que también los vayan a ver. Pero se ve muy buenito. Más naturalito que esos, porque esos sí son como para eventos especiales. Y este es lo mejor para un maquillaje un poquito más tranqui, que están mejor. Y vean, te dan un brillito así como natural, según yo, eh, modelando. Pero me gusta. Por cierto, chicos, creo que este tono de base como que ya no me está quedando, porque aquí me veo un color y acá me veo otro, porque no es algo que me dé el sol. Ahora vámonos con la paleta 04, que es esta de acá, la Chira. Vamos a probarla también, todo con unas brochitas completamente limpias, para que se vea tal cual el color. Vamos a empezar con los bronzers. Voy a tomar un poquito del... Yo creo que en esta ocasión voy a tomar más del oscurito, bastantito. Si suelta mucho polvito. Y un poquito de este de acá. Le voy a dar aquí una pasadita y luego ya empezamos a aplicarla. Esta brochita es de Alamar Cosmetics. Me encanta esta brocha. Eso sí, lo salto de que ya no tengo mi Monster Charm, es de que es que ya no me va a llegar nada de Alamar Cosmetics. Y la verdad, me encantaba. Pero igual de repente voy a pedir cositas. Se me hace una marca muy, muy buena y no está tan cara. Se ve bastante natural también. Yo como si tuviera este... Y como tiene un poquito de brillo, sí se ve, pero bien, bien poquitito. Ahora voy a aplicarme un poquito... ¿Qué? No, yo creo que me gustó más este porque siento que se ve mejor este lado de la frente. Que es... A ver, ustedes qué opinan, sí. Y ahora voy a tomar... Yo creo que con la misma brochita que utilizamos para ponernos un poquito en la nariz, voy a tomar de este y me voy a aplicar aquí. Porque de este lado se ve más marcado. Entonces yo creo que lo voy a emparejar del otro. Ahí está, ya se ve mucho mejor. Y ahora vamos a pasar con los blushes. Estos rubores del medio. Estos sí me dan un poco de miedo porque sí están más potentes. ¡Ay, miren! Está bastante. Voy a tomar un poquito de este, le quito el exceso. Y tomamos un poquito de este rosa. ¡Ay, miren! Esto sí me da miedo. Le voy a quitar un poquito aquí el exceso. En mi mano. Y ahora sí nos lo vamos a difumir. No se ve tan marcado como pensaba, pero yo creo que sí se puede construir y va teniendo un poquito más de pigmento. Y ahora vámonos por último con los iluminadores. Voy a utilizar esta de Alamar Cosmetics que de hecho se llama Brightening Brush. Y vamos a tomar estos colores y un poquito de lila porque qué tal si se ve muy, muy lila, no sé. Y lo vamos a empezar a aplicar. A ver aquí. Brilla muy bonito, ¿eh? Y saben también, siento que estos iluminadores no hacen que se nos noten todavía más nuestras imperfecciones, sino como que se disimulan un poquito. Se ve súper naturalito. Voy a aplicar un poquito de este del de abajo en la nariz. Y puse aquí un mini, una mini ilínea. Ahí está. Y me voy a aplicar un poquito aquí. Y vean, ahora sí, veamos los acabados de las dos paletas. La verdad es que es un mix de las dos. Yo creo que, por ejemplo, de esta me gustaron más los bronzers, pero de esta, de la 03, me gustaron más los rubores. Y los iluminadores de las dos me gustan bastante. Así es de que obviamente voy a estar aquí intercalando las dos hasta que encuentre mi favorita para también ya echarla a mi bolsita. Y a lo mejor ya va a ser más práctico. Ya nada más voy a tener que empacar una. Sí tengo que salir así y ya no haría tanto espacio porque ya llevo muchas cosas en uno. Pero pues tenemos que ver y probarla hasta que descubra cuál de las dos es más mi favorita. Porque ahorita como que me va... Siento que me... Sí me siento cómoda con estos dos tonos. Los de esta y los de esa también. Ay, a lo mejor nos quedamos con esta. Se me hace más natural que esta de acá. Pero el iluminador está precioso. Ay, no sé. Pero miren, ahora sí vamos a hablar qué tal nos parecieron. A mí se me hacen unas paletas súper buenas, bonitas y baratas. La neta, nunca tengo nada malo de decir qué decir de Bisú. A excepción de unos dos o tres productos que sí como que de plano no me gustan. Como la base, como que no me termina de convencer. Pero todas las demás cositas me encantan. Como ustedes ven, esta ya la tengo súper usada. Ya aquí ya se me está acabando este tono. Es el más clarito de hecho. Bueno, no. Es como el segundo. El más clarito es este. Luego sigue este. Pero este me encanta para también usarlo. Como me llevo nada más esto en mi cosmetiquera. Me gusta usarlo como sombra. Nada más así rapidito. Un delineado y ya. Acabé. Entonces, por eso es que me encanta. Y se ha convertido de... Yo creo que de mis productos favoritos. Entonces, se me hace una marca muy confiante, la verdad. Siento que han ido como sacando más productos. Y solitos como que ya le van haciendo más competencia. Las marcas mucho más grandes. Porque ya tienen de todo. O sea, ya literal todo lo que... Para un maquillaje completo ya tienen todo ellos. Entonces, 10 de 10. Se me hacen muy buenas, muy bonitas y muy baratas. Eso sí, si quieren ahorrarse los 200 pesos del envío, pídanlos mejor en Mercado Libre. Aquí abajo te les voy a dejar el link para que lo puedan hacer. Pero si tú vas a pedir más de 750 pesos, que es lo que dice en la página de Bisú, ahí sí te conviene mejor pedirlo en Bisú. Pero si no vas a pedir 750 pesos, pues nada más tu paletita pide lo mejor en Mercado Libre y te ahorras ese dinero del envío. Y yo creo que sí se la recomiendo. Mi piel ha cambiado últimamente en estos meses un chorro porque de repente estaba bien grasosa. Ahorita ya como que se va haciendo otra vez mixta. Y ya tengo otra vez pedacitos secos, como por ejemplo la nariz. Se me descarapela muy fácil. Entonces, soy una piel mixta ahorita. Y siento que le queda bastante bien. Se ve un acabado bastante natural. No se ve marcado, no se ve chonky, no se ve como parchoso ni nada. 10 de 10. Y ahorita estoy utilizando una base también súper económica. Que es esta de Maybelline, que es mi favorita. Y no, vean, si se me dice que ahorita si ya la traigo, necesito a lo mejor otro tono por mientras. Pero bueno, se las súper recomiendo. Espero que si ya las probaron, porque ya tienen ratito que salieron, les hayan gustado muchísimo. Y si fue así, déjame aquí abajito un comentario de cómo es que te fue utilizando tu paleta. Así es de que, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya me despido de ustedes. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, de darle like a este video. Y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.